¿Qué es la discapacidad? Bueno, pues en general los médicos estamos poco formados en discapacidad. La verdad que en las facultades no se nos enseña mucho habilidades para la entrevista clínica con ellos y en general los médicos solemos estar inseguros. No estamos familiarizados con el mundo de la discapacidad porque muchas veces no tenemos tiempo, tenemos consultas que están muy llenas y estas personas requieren más tiempo y socialmente no sabemos cómo actuar. Cuando a mi hija le duele algo, lo primero que hace es comentármelo a mí. Me duele la cabeza, me duele el estómago, primero me lo dice a mí y a continuación, mamá, vamos al médico. Cuéntame, ¿qué le pasa a la niña? Pues mira, que le duele bastante la cabeza y tiene unas reglas niabundantes y le duele la triquilla. Existen unas pautas para la entrevista clínica de forma correcta con las personas con discapacidad. El paciente suele venir nervioso porque tienen un historial detrás de recuerdos, de pinchazos, de sitios donde hay que esperar, que ellos no están acostumbrados a esperar ni saben cuánto van a esperar. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Inés? Bien. ¿Por qué vienes al médico? ¿Qué te pasa? Pues se duele. ¿El qué te duele? La cabeza. Lo lógico es que cuando entra el paciente con el familiar, el médico se dirija tanto al familiar como al paciente, preferentemente a la persona con discapacidad, puesto que es su paciente en ese momento. Si existe algún problema de comunicación, el familiar es el que mejor conoce a la persona y deberá colaborar para que el paciente pueda expresarse, pero no se debe obviar el pensamiento o la opinión del paciente con discapacidad. Muy bien, siéntate. Pilar, te voy a ver los oídos, te voy a escultar y te voy a tomar la atención, ¿vale? Vale. Bueno, Pilar, ¿tú a qué cole vas? A María de todas. Ah, qué bien. ¿Y te gusta Pocoyo? Porque yo encuentro Pocoyo en los oídos, ¿eh? Vamos a ver. Uy, qué oído más bonito tienes. Otra de las cosas que hacemos habitualmente mal los médicos es que infantilizamos mucho a las personas con discapacidad. Les tratamos como si fueran niños y hay que tratarles como si fueran adultos, porque lo son. Te voy a mirar primero los oídos con una luz, ¿vale? Vale. Ves que aquí hay una luz, ¿verdad? No duele, Inés. Tendemos a menosvalorar los síntomas, por ejemplo, en referencia a síntomas ginecológicos, urológicos, que pueden tener igual que otros. Y como creemos que no tienen esa parte desarrollada, pues ni los preguntamos. Eso es una de las quejas que tienen más los familiares. También tenemos que tener en cuenta que ellos tienen una manera de manifestar el dolor que puede ser diferente a la que tenemos los demás, pero no significa que no lo tengan, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces hay que indagar un poco más de las preguntas habituales. ¿El dolor de cabeza lo ha tenido siempre en todas las menstruaciones? No, llevo una temporada. ¿Y tú crees que te duele por algo? ¿Te has dado un golpe o no? Otra cosa que se suele hacer mal es que se utilizan tecnicismos o se utilizan metáforas cuando estamos hablando con ellos, ¿no? Y lo que hay que intentar es tener un lenguaje claro y sencillo. Normalmente los problemas de cefaleas menstruales no tienen ninguna importancia, ¿vale? Pero bueno, ya van a... Es una nueva peda. Inés, mira, toca aquí. Esto es un fonendo. ¿Ves que no duele, ¿verdad? No. Es solamente que te voy a poner así en tu pecho, ¿vale? Porque muchas veces el paciente está nervioso y si no le explicamos cómo vamos a hacer y de qué manera va a pasar todo lo que ocurre, se sienten más tensos porque no saben qué es lo que viene. Esto es como un globito que te voy a poner aquí, ¿vale? ¿Te quieres, Né? Mira, aquí. Ahora calladita. Inés, esto es... simplemente se va a hinchar, ¿de acuerdo? Vale. Pero tampoco duele, ¿vale? Pero vas a notar que se hincha, ¿vale? Vale. Desde el punto de vista médico, como digo, no existe un protocolo especial. Sí que existe, por ejemplo, para las personas con síndrome de Downs, sí que hay una serie de exámenes de salud a determinadas edades, está más protocolizado, pero para el resto o para el conjunto de personas con discapacidad, por el mero hecho de tener discapacidad, no hay nada, ¿no?, de esto. ¿Puedo mirar a cuerte? Sí. Bueno, la atención es normal, ¿de acuerdo? Muy bien. Todo esto genera que haya muchos vacíos en los diagnósticos y en los tratamientos. Desde personas que tienen muchísimo dolor y no lo manifiestan porque tienen una sensibilidad al dolor menor, a personas que con conductas agresivas simplemente porque les duele algo, ¿no? Digamos que hay mucha patología oculta en estas personas y además hay mucha patología normal como todas las demás, ¿no? Tienen el colesterol alto, tienen la tensión alta, exactamente como los demás. Entonces, en principio, la cefalea probablemente sea debido a la menstruación en sí misma. Entonces, te voy a recetar unas pastillas para que le des. Bueno, Inés, ya te he visto, estás muy bien, ¿vale? Vale. De todas formas, voy a explicarle a mamá una cosa, ¿vale? Mira, María Luisa, yo creo que lo que deberíamos hacer es... Los principales errores que se cometen son estos, es el ignorarle, no explicarle e infantilizarle. Son los más habituales. ¿Cómo os veis vosotros cuando os vais al médico? ¿A quién a mí? Si me lo quieres contestar. Pues mira, yo cuando voy al médico, depende de... Al médico... Depende de cómo nos trate. Yo creo que el médico nos trata de usted. Yo creo que él y usted tampoco ha pasado, que es mucho mejor que te trate de tú. Yo estoy en perda de la rodilla del menisco, del interno y del externo. Y cuando fui al médico, que me miró y todo eso, pues cuando fui, me miró como... ¡Ay! Como... ¿Tienes ahí una rodilla ahí, no sé qué? Entonces, pues, la vi como que me trataba como un poco ahí, encerrado en ese tema. No, joder, porque somos... Somos personas. Somos personas. ¿Pensáis que nos tratan como adultos? ¿O cuando vamos acompañados, los preguntan a las familias o puede preguntarnos a nosotros directamente? Yo creo que sería mucho mejor que nos preguntaran a nosotros que a las familias. Porque nosotros estamos malos, no estamos en la familia, ¿no? Yo creo que sí, que en el caso de nuevas agencias, yo fui una vez a agencias, en noviembre, en enero, y la preguntaron a mi hermana en vez de a mí. Es mucho mejor que me digan a mí lo que me pasa que a mi hermana. Claro, aunque tu hermano lo sabe, pero es mejor que te pregunten a ti, porque tú estás... Eres la interesada, ¿no? O la perjudicada, claro. Pero yo, cuando voy al médico, que voy con mis padres, siempre me preguntan a mí, y luego le pregunto a mis padres, porque también está bien que los padres entren en lo que es bien. Que nosotros, que yo, pues cuando voy, siempre hablo yo, y luego hablan mis padres. Que no tenemos que ser... Que sí, que yo voy y le cuento, pues mira, pues me pasa esto. Pues estoy así. Pues ya llevo ya tiempo que me duele, y oye, es que el médico, pues está ahí para atenderte a ti. Y luego, a los padres también, que no está de mal que los padres también metan un poco de base. Yo opino lo mismo que tú, Silvia, yo opino lo mismo que tú. Porque a mí me pasa igual, cuando voy yo y me preguntan algo de los análisis y todo esto, o que tenga yo el ácido único, ahí tienen que hablar mi padre. No, yo, fíjate más, ¿dónde? Ahí está la cosa. Yo opino igual que Silvia, nada más. Yo no digo eso. Pero, ¿entendéis al médico cuando se habla? No. No, porque siempre hablan muy rápido, y a veces hay que coger lo que dice él, y coger el hilo de lo que dice esa persona. Oye, ¿consideráis que los médicos de la sanidad saben lo que es una discapacidad intelectual, o tienen que estar siempre aprendiendo de ello? Yo creo que siempre tienen que estar mirando. Que no lo saben. No, no lo saben. Siempre tienen que estar mirando a las hojas y a los de Naro. Eso es, y yo estoy de acuerdo con ella. Porque tienen que ver los historiales y cada uno de los discapacitados. O si no, que se lo pregunten a uno de ellos para ver lo que es lo que sentimos nosotros. Porque a mí me ha tocado ir, por ejemplo, cuando vas a los campeonatos, que tienes que llevar una serie de papeles al médico. A mí me tocó una vez que fui con ese papel al médico, y a mi hijo que no se hacía cargo de ese papel, de una persona con discapacidad. A mí también, yo tengo también un caso para campamentos de estos de juventud, en Semana Santa me hacían unos papeles al médico, no me los quería rellenar. Yo tuve una mala pisada, y tuve yo esta pierna mala, la que cuando yo era pequeño, y tuve que tener la rutula, a mí no me dijeron nada. Solo se lo dijo a mi madre. ¿Y por qué? Por eso a mí me molesta. Me molesta que abren con mi madre en vez de a mí. Claro. O sea, quiere decir que yo no soy el último mono, ¿no? Ahí es la cosa. Entonces, nosotros no somos personas discapacitadas ni actuales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que decir algo. En vez de preguntarles a ellos, que nos pregunten a nosotros, que somos nosotros los enfermos.